Sí, es el primer día de trabajo, muy contentos porque en realidad ayer tuvimos el Consejo Deliberante Ciudadano en el Club Maipú a partir de las 6 de la tarde y la verdad se llenó de personas, de vecinos, donde pudimos charlar las problemáticas de Río Cuarto, ya un principio de comisiones y ya tomamos decisiones. Por ejemplo, que en la próxima sesión del Consejo los políticos no se aumenten el salario y nosotros, tal cual dijimos, respondemos a esa asamblea, así que eso es lo que vamos a votar en la próxima sesión de este Consejo Oficial. Y bueno, se armó la comisión de mecánica para reactivar el ferrocarril, un montón de cosas, pero eso es lo que nos alegra a nosotros, que la gente, que los vecinos participen porque siempre nos quejamos o tenemos buenas ideas pero no sabemos por dónde canalizarlas. Ya está, todos los domingos el Consejo Deliberante Ciudadano a las 6 de la tarde en el Club Maipú, ahí redactamos los proyectos y además ahí vamos a rendir cuentas, al menos los concejales de respeto, de los números de la municipalidad, de nuestros recibos de sueldo, del funcionamiento en general de las instituciones municipales. ¿Es que esto es una herramienta más que le va a dar una mayor polaridad y vinculación con la gente? Pero claro, es la democracia directa representada en una asamblea, incluso más efectiva a veces que la propia Banca del Ciudadano, donde hay que anotarse, donde a veces uno ni siquiera conoce al concejal. No, en esa asamblea tiene voz y voto, al igual que Pablo, que Jimena, la otra concejal, ahí todos votamos y lo que se resuelve entre el grupo es lo que hay que hacer. ¿No van a acompañar el incremento de los sueldos de los diferentes miembros de esta nueva gestión? No, no, no. No porque la asamblea decidió que hoy el promedio es de 30.000 pesos de bolsillo. La asamblea decidió que es más, suficiente, porque además, sumémosle, que hay viáticos, gastos de oficina, o sea, todo está cubierto. Para ser sincero, me parece que es un buen dinero como para decir, se puede trabajar tranquilo y sin problemas de bolsillo. Esto debería colar un político. Bueno, la asamblea decidió que continúen ganando estos 30.000 de bolsillo. En lo particular voy a ganar 14.000 pesos, Jimena, que tiene carga de familia, va a ganar 19.000, pero mi propuesta era que no ganen más de 25.000. Pero bueno, la asamblea decidió que hasta 30.000 está bien.